En despierta, agradecemos mucho que nos acompañe esta mañana el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos. Saludos. Muy buenos días. Enrique. Primero que nada, ¿qué decir ante esto? Bueno, es inaceptable. Primero, vamos a tratar los dos temas de manera separada. Lo de Javier Duarte lo hemos analizado aquí en la mesa de debate que tuvimos y en los programas de radio que amablemente me has entrevistado, Carlos. Tiene que hacerse justicia. Exigimos puntualmente desde el PRI que las autoridades federales correspondientes continúen las investigaciones sobre Javier Duarte, que además se cumplan las órdenes de aprehensión que ya hay en su contra, que se incauten los bienes y que se regrese el dinero que se robó. Porque el pueblo de México no acepta a gobernadores corruptos que abusen de la confianza de todos. Y por esa razón los corruptos tienen que terminar en la cárcel. Que incauten los ranchos, que los vendan y que le regresen el dinero a los presupuestos. Reparación del daño. Reparación del daño, porque es un principio fundamental del nuevo sistema de justicia penal. Y tenemos además que poner un alto, Carlos, a este tipo de cosas. Tenemos que empezar una nueva construcción de un sistema nacional anticorrupción que permita atender algo. Por supuesto que estamos a favor de las acciones correctivas que se están impulsando por las instituciones del Estado mexicano. Pero también tenemos que construir los mexicanos acciones preventivas y acciones de seguimiento que nos permitan atender estos casos oportunamente, prevenir que sucedan y que nuestro país resuelva uno de los principales problemas que tiene, que es la corrupción y la impunidad. Porque hay daños que pueden ser irreparables. Una cosa es si hay desvío de recursos, si hay alguna acusación penal. Y otra, los daños que hacen en los estados. En la parte económica, en la parte de seguridad, pienso en Michoacán, en Tamaulipas. Esos son daños irreparables que a lo mejor se puede notar a tiempo antes de nominar a esos personajes para que lleguen a esos puestos. Absolutamente, Enrique. Yo estoy completamente convencido de ello. Y por eso cuando inicié la presidencia del PRI hace 100 días, lo que puse fue un equipo de especialistas que vieran cuáles eran las comisiones anticorrupción de otros partidos democráticos al interior de los institutos políticos precisamente para prevenir que esto suceda y para darle seguimiento. Y este viernes tuvimos la reunión del Consejo Político Nacional y se aprobó la creación de este órgano anticorrupción. Y permítanme comentarles de qué se trata. Este órgano anticorrupción constará de tres personas que voy a proponer yo. Y el objetivo que tenga esta comisión es darle seguimiento a los perfiles de mujeres y de hombres que quieran ser nuestras candidatas o candidatos para que podamos ofrecer a la ciudadanía en las elecciones perfiles de probada honestidad. Además, esta comisión le dará seguimiento a los reportes de las instituciones del Estado mexicano que señalen uso o abuso de recursos y que de manera oportuna podamos levantar la bandera y decir aquí hay un problema potencial que puede crecer, hay que atenderlo de inmediato. Porque déjame decirte que como lo debatimos aquí en esta mesa, los casos de Sonora con el panista Guillermo Padrés y los casos de Veracruz con Javier Duarte no son nuevos. Fueron avisándose a través de las instituciones del Estado mexicano que había problemas, que estaban emergiendo problemas financieros de abuso de recursos. Debimos de haber actuado de manera más oportuna. Y por esa razón yo lo que convoco aquí a todos los mexicanos, a los medios de comunicación, a los partidos, es que llevemos a cabo una transformación institucional que nos permita prevenir, dar seguimiento y combatir de manera decida. Y el ejemplo empieza ahora. El ejemplo empieza con estos casos de manera clara, sistemática e institucional. Por eso, lo que nosotros exigimos es que se cumplan las órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte y de Guillermo Padrés, panista de Sonora. Que además se sigan las investigaciones, se incauten los bienes y se regrese el dinero al pueblo de México. Porque los corruptos deben de terminar en la cárcel y no deben de beneficiarse del dinero que se roban. Ahora, entendiendo que llevas 100 días como presidente del PRI, pero digo, responsable, digamos, de la institución política, ¿ha crecido los patrimonios de muchos de los gobernadores pristas? La gente lo sabe, se reportan en notas periodísticas. Es decir, ¿cómo van a garantizar el PRI que efectivamente del día uno que alguien asume una gubernatura o una presidencia municipal al día que sale este patrimonio no va a haber una evaluación de cómo ha crecido, de cómo ha evolucionado? Digo, vemos la nota de César Duarte en Chihuahua. ¿Cómo no se dan cuenta de 3.600 hectáreas que están de pronto comprando? ¿Qué pasa ahí? Yo coincido contigo, Ana, y lo que proponemos es lo siguiente. Primero, dentro del partido, esta Comisión Anticorrupción le dará seguimiento a las cuentas públicas y a los balances financieros y a otras investigaciones del Estado mexicano que nos arrojen el levantar la bandera de alerta. Pero segundo, estamos a favor de impulsar un sistema nacional anticorrupción y sistemas estatales anticorrupción que sean encabezados por mujeres y hombres de prestigio nacional y estatal, de manera tal que tengamos un andamiaje institucional ciudadano que nos permita contrastar de manera muy clara cuando estos problemas empiezan a surgir, para atenderlos a tiempo y para que existan puntualmente incentivos para los gobernantes de todos los partidos políticos y de cualquier nivel de gobierno de que tienen que ser responsables en el uso de recursos públicos. Vámonos por algunos nombres. Ya hablábamos de Javier Duarte. César Duarte, el de Chihuahua. ¿Qué ante él? Sí, tiene que seguir la investigación. Y este es un tema que le hemos dado en seguimiento. Lo tienen en la mira. Es uno de los procedimientos que sigue la Comisión Nacional de Justicia Partidaria y también que sigue la autoridad federal. Recordarás que había tres casos cuando yo llegué a ser presidente del PRI, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. En los tres casos, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria los atrajo a nivel nacional, porque algunos de los procedimientos estaban en los estados y no estaban avanzando, habían enfrentado la barrera burocrática. Y lo que se hizo en el PRI es que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria los atrajo. El primero que se analizó fue Veracruz, ya con la resolución de suspenderlo del partido cuando aún era gobernador y ahora la expulsión que fue la semana pasada. Pero ya se fue, ¿no? Así es. Y la autoridad tiene que atraparlo. Y por eso actuamos cuando era todavía gobernador. Pero tienes toda la razón de que la demanda necesaria es que se cumpla la orden de aprehensión y que se regresen los bienes al pueblo. Ahora, sigue el caso de Quintana Roo y el de Chihuahua bajo estudio de la Comisión Nacional de Anticorrupción. Y lo que me ha señalado la Comisión es que estarán resueltos antes de terminado este año. El caso de Roberto Borges y el caso de César Duarte. También el de Fausto Vallejo de Michoacán, en donde ahí, más que un tema de enriquecimiento ilícito, parece ser un tema de narcopolítica. Los videos en donde vimos a su hijo chupando con la tuta y arreglando los temas del gobierno, etc. Eso, ¿cómo lo catalogan? Mira, empecé yo una nueva gira de trabajo por 32 entidades federativas. Después de que terminé la primera en 100 días, ahora voy a encuentros con la sociedad civil. El viernes estuve en Morelia, en Michoacán, que es mi estado natal, además. Y sí, recibí distintas expresiones del priismo michoacano sobre procedimientos que van a iniciar en contra de Fausto Vallejo. Ante la pregunta de medios, fui muy puntual de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria o la Comisión Estatal, donde quiera que se presente la denuncia, iniciará y continuará los casos, como ya lo hicimos en el caso de Veracruz. ¿Qué con Tamaulipas? Tomás Jarrington parece que tiene un proceso iniciado en Estados Unidos. Hay señalamientos, Eugenio Hernández. ¿Qué tiene que ver el PRI en esos señalamientos? Independientemente de lo que haga o no haya hecho la justicia. Así es, continuaremos también analizando los casos de Tamaulipas. Hay un referente a Tomás Jarrington, se le suspendieron los derechos en el 2013 por parte del PRI y los procedimientos deben de continuar en los dos casos que señalas de Tamaulipas. Ahora, ¿no es demasiado tarde para el PRI? Porque ustedes, es decir, han tratado de poner la bandera sobre el mes y decir, pues, Padre sigue siendo panista. Nosotros ya nos deshicimos de Duarte, Padre sigue siendo panista. Pero tiene un caso, a lo mejor tienen dos por ahí con la alcaldesa de Monterrey. ¿No pagan ustedes la peor parte? ¿No es demasiado tarde para tratar de recuperar la creibilidad del PRI en el tema de corrupción cuando ves tantos expedientes? Por eso no tenemos tiempo que perder, Carlos. Por eso convoqué al Consejo Político Nacional el pasado día viernes, precisamente para poner a su consideración y se aprobaron la creación de la Comisión Anticorrupción al interior del partido. Por eso estamos impulsando de manera muy decidida el Sistema Nacional Anticorrupción. Y por eso continuaremos analizando los casos en la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo esto lo veo como una oportunidad y una responsabilidad para nuestra generación. Este problema de la corrupción no es nuevo y cubre a todos los partidos políticos. La pregunta es qué vamos a hacer todos los mexicanos en esta etapa, con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para que el país cambie. Bueno, y con las elecciones que vienen, porque esa es la otra variable. Las elecciones son muy importantes y trabajamos mañana, tarde y noche para pedirle a la gente que nos considere como opción. Pero esto va más allá. Este combate en contra de la corrupción y la impunidad es un tema de México. Y yo acabo de acudir, como les decía, a Morelia a hablar con legisladores de todos los partidos políticos y propuse una agenda que no fuera nada más partidaria, que fuera una agenda de la sociedad. El primer tema es el combate a la corrupción y a la impunidad. Tenemos que unir esfuerzos todos, medios de comunicación, partidos políticos, ciudadanos sobre todo, la academia, los órganos empresariales, las amas de casa que nos están viendo en la tele en este momento. Tenemos que unirnos todos para combatir la corrupción en nuestro país. Yo tengo una hija de dos años, cuatro meses. Yo no le quiero dejar a ella el mismo país con el problema de corrupción que yo vivo ahora como adulto. ¿No habrá mucha gente en este momento escuchando a Enrique Ochoa diciendo sí, yo ya sé cuál es la solución, sacar al PREI? Bueno, esa es una decisión libre de cualquier elector. Pero yo lo que estoy convocando es lo siguiente. Vamos a cambiar con un cambio institucional. Construyamos las instituciones que México necesita para combatir este mal. Y por eso tenemos que predicar con el ejemplo. Tenemos que empezar el proceso en casa. El buen juez por su casa empieza. Por eso iniciamos en el PRI con los procesos que hemos señalado. Yo acudí a la primer semana de ser dirigente nacional del PRI al Senado de la República para remitir una petición a la Corte que se resolvieran las acciones de inconstitucionalidad que impulsó el presidente de la República precisamente para atender oportunamente los casos de Veracruz, de Chihuahua y de Quintana Roo. ¿Cuál fue la resolución de eso? Recordarás que había mucho escepticismo de si la Corte iba a resolver en tiempo, si si iba a tardar muchos meses. La Corte atendió la solicitud. Primera vez en la historia que así se presentaba y resolvió en tres semanas y media el caso de los tres estados, revirtiendo las instituciones de dos de ellos. Sí, los blindajes que querían hacerse. Así es. Y se revirtieron. Entonces, dimos ese paso institucional y yo le apuesto a la construcción de instituciones para resolver precisamente estos retos. Pero, Enrique, ¿realmente el PRI va a dejar de nominar a los más populares por elegir a los más honestos, aunque no sean los más populares apuestos de elección popular? Es que tú ya viste los resultados. Sí, por supuesto. Y por eso le pregunto al presidente del PRI. Por supuesto que sí, Enrique, porque lo que tenemos que proponer son a las personas más honestas y más populares. Aunque no sean las más populares. Es que tienen que ser las más honestas y más populares. Porque no sirve de ninguna manera para la sociedad y para el reto que tenemos como país proponer gente como Abarca en Iguala. Hay otros escándalos de presidentes municipales perredistas, como en San Luis. Hay un alcalde que está también en problemas con distintas órdenes de aprehensión. ¿De qué sirve ganar elecciones si pones en riesgo las condiciones favorables para el desarrollo de tu país? Ahora, y la gente también se queja mucho de la simulación. Es decir, a ver, lo de Guillermo Padrés, lo de Javier Duarte, lo vimos venir con distancia. No se diga ahorita Roberto Borges que se anda paseando por el mundo feliz de la vida. César Duarte, que ahora quién sabe dónde está. Es decir, no hay una simulación de decir vamos con todo cuando ya se fugaron, cuando ya se pudieron ir. Yo creo que la historia es al revés, Carlos, porque cuando nosotros actuamos en el Senado y en la Corte eran gobernadores en funciones los tres. A Guillermo Padrés lo llevamos señalando y como aquí lo dijo el presidente del PAN, no tuvieron los panistas en sus instalaciones y no dieron vista a las autoridades. Es decir, nosotros tenemos que actuar y demostrar no solo en el discurso político, en las acciones contundentes, los hechos para cambiar este sistema. Porque es un problema que necesitamos atender. Entonces, yo estoy consciente que la única manera de acreditar cambios es con hechos. El discurso político es para marcar rumbo y para marcar señal. Los hechos son para poder convocar a toda la ciudadanía a que las cosas cambien. Y eso es a lo que yo estoy convocando, directamente en discurso y en hechos. Esta discusión sobre la corrupción no la tiene ganada López Obrador y lo digo porque los dos más recientes spots que sacaron tanto Enrique Ochoa, personalmente como dirigente nacional del PRI y como Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, apuntan hacia López Obrador. Déjame cuestionar algo. Lo hemos platicado en otras ocasiones. La 3 de 3, que es un ejercicio que hemos presentado distintos dirigentes de partidos políticos. La 3 de 3 reclama que firmes bajo protesta de decir verdad que lo que presentas es tu patrimonio, son tus cuentas de banco y son tus pagos de impuestos. Es un ejercicio, creo yo, de transparencia y de rendición de cuentas. López Obrador firmó bajo protesta de decir verdad que su patrimonio era sin tarjetas de crédito, sin tarjetas de débito, sin chequera, sin propiedades y presenta su declaración de impuestos. Y resulta que medios nacionales e internacionales han acreditado semana tras semana que lo que él declaró bajo protesta de decir verdad es mentira. ¿Por qué miente? Él ha dicho en distintos medios que él recibe dinero del pueblo, lo pone en una cuenta de banco y de ahí recorre el país. Esa cuenta de banco no está declarada. Los impuestos en el 2013 de López Obrador están en ceros. Él lleva 20 años en política. Cuando estábamos universitarios él ya estaba ahí. Oye, si de 20 años de trayectoria política presenta una declaración bajo juramento de decir verdad falsa, si le miente al pueblo de México, ¿qué esconde? Entonces, yo creo que sí hay que ser muy claros porque además cuando se le invita a debatir como fue aquí en tu programa y en otros medios de comunicación, nunca acepta. Pero no lleva a ganar la guerra de percepción. Bueno, yo creo que el trabajo en la democracia de los partidos políticos es precisamente contrastar ideas y ponerlas frente a la mesa como lo estamos haciendo aquí. ¿Por qué no viene? ¿Por qué si aquí venimos los tres partidos políticos, PAN, PRD, yo estuve aquí en un debate muy interesante, estuvo invitado, no vino? ¿Por qué no? ¿A qué le teme? Una muy buena parte... que en democracia... Adelante, adelante. No, no, disculpa. En democracia el debate es construcción. Él tuiteó en la semana que el debate es destruir a los adversarios. De ninguna manera vivimos en el 2016, comportémonos con la apertura y transparencia que demanda el 2016. Más allá de los líderes de los partidos, una buena parte de los legisladores PRI simplemente no han presentado su 3 de 3. No sería una muy buena idea por parte del PRI decirles, pues esto es o es. O sea, o presentan la 3 de 3 y eso la presentan. Estamos hablando de percepción, estamos hablando de transparencia, pues por qué no empezar por ahí, ¿no? Así es, y muchos ya la han presentado, pero la razón por la que varios no la han presentado aún es que el procedimiento que se aprobó por ley es que el sistema completo constituye primero un órgano donde participa la ciudadanía y se forman las reglas a partir de las cuales se presenta la declaración. Yo la presenté de manera pública ante el IMCO, ante Transparencia Mexicana, está en el portal del PRI, porque creo profundamente en ello. Pero en esa discusión recordarás, Ana, que se tocaron distintos escenarios de las mejores prácticas internacionales en la materia. Y en Estados Unidos, en Inglaterra y en varios países del mundo, la declaración 3 de 3 no es completamente pública. Sí se entrega ante una instancia con participación ciudadana o participación de alguna autoridad y se le da seguimiento cada año. Pero también se respetan los derechos de información personal. Sí, pero eso está garantizado. Ese es el debate en el que están actualmente en el legislativo. Yo creo que va a ocurrir que se aprobará todo el sistema en su conjunto y se presentarán los ordenamientos. En mi caso, y en el de todos los candidatos a gobernador, se presentaron las 3 de 3 de manera pública. Por último, Enrique Ochoa, ya empieza a ver algunos dentro del PRI que dicen, ah, caray, pues Ochoa muy salidor y muy en los spots y muy su cara por todos lados. ¿Enrique Ochoa se descarta 100% a la carrera presidencial del 2018? Sí, y voy a decir por qué. Mira, un presidente de un partido político tiene una responsabilidad que es honrosísima, pero también tiene que respetar los procesos internos de su partido para que las personas, mujeres y hombres, que sí quieran aspirar a distintas candidaturas, lo puedan hacer en condiciones de igualdad y donde quien funge en función de árbitro lo haga también con plena responsabilidad. Yo critico puntualmente que en Morena y en el PAN los dos dirigentes, Anaya y López Obrador, tengan aspiraciones porque traen dos cachuchas y utilizan los recursos públicos del partido para una aspiración personal. Válidas las dos aspiraciones, pero separadas, no juntas. Entonces, lo ideal sería que cada uno de ellos, y eso sería lo responsable políticamente, tome una decisión. O eres aspirante a la presidencia, Andrés Manuel, o eres dirigente de tu partido, o utilizas los recursos públicos para promocionar las candidatas y los candidatos de tu partido, o lo haces para uso personal. Lo que no se vale es utilizarlos de manera simultánea. Entonces, yo no aspiro y lo hago por una profunda convicción de que mi rol es a favor de la participación democrática de mi partido ante los electores. No puedo tener dos cachuchas como si las tienen otras, de manera equivocada. Muchas gracias por venir, Enrique Ochoa. Gracias a ustedes, Camaro. Dirigente Nacional de...